¿Llegó esa victoria que tantos se necesitaban? Sí, la verdad que a nivel psicológico lo necesitábamos. Supongo que las preguntas ahora también irán por ahí. La pena que yo creo que con la buena primera parte que hemos hecho, quizá en la segunda parte nos ha costado un poco más. Ahora hablaba un poco con los jugadores porque entraría a beber agua y me decían que también el Depor había dado un paso adelante. Después de esos partidos que llevábamos sin sumar de tres, la necesidad apretaba un poco y que eso les había impedido tener un poco más el balón y no habernos hundido tanto. Porque ha tenido sus ocasiones el rival para empatarnos y creo que no ha sido una parte a nivel ofensivo y sobre todo en la fase de inicio y construcción con balón tan brillante como Ourense y como creo que la primera parte de hoy. Sí, pero al final 70-75 minutos más bien controlada, primera parte muy buena. Luego se meten un poco más en el partido, sobre todo aprovechando la velocidad lejana. Es espectacular lo mejor de ese chico. Sí, es un muy buen jugador. También hablaba de eso, la verdad que todo lo que estás un poco comentando lo hemos hablado dentro. Y es verdad que es un muy buen jugador que tiene una capacidad física y una arrancada desde atrás importante, pero creo que en la primera parte le hemos mantenido bien. Y voy al hilo un poco de tener el balón. Cuando Guijuelo ha tenido el balón y ha sido dominador del juego a través del balón, pues ya no ha brillado menos. En la segunda parte nos hemos hundido, les hemos dejado crecer con balón y ha empezado a aparecer por allí. Creo que Pikachu ha hecho un buen partido, estaba ya con la tarjeta, pero hoy le hemos decidido poner ahí porque creo que es nuestro mejor jugador para defender los espacios. Y bueno, con la entrada de Montes hemos buscado tratar de contener un poco el ataque por allí, pero no se han seguido haciendo daño. Se ha creado más ocasiones que otros días, pero al final el gol lo meten ellos, hombre, a puerta. Es curioso. Sí, la verdad que sí. Bueno, lo que decían en el descanso algunos componentes de cuerpo técnico de los jugadores que también valen y que a nosotros también nos han metido algún gol. Así un poco, no tanto como hoy de aquella manera. Pero bueno, es cierto que sigue siendo asignatura pendiente, no voy a cambiar de idea por haber ganado hoy los tres puntos y vamos a seguir trabajando en ello. Ya llevamos dos semanas trabajando de forma analítica, hemos hecho cortes de todos los jugadores para replicar un poco las acciones que hacen en partido. Hay que insistir en eso porque creo que este Juelo, si tuviera más capacidad de hacer gol, con lo bien que está últimamente a nivel ofensivo en la construcción y en esa fase de finalización, sin el gol, pues estaría en una mejor situación clasificatoria. Hablando del gol, siempre miramos al delantero, pero el trabajo que hace Juan Antonio y hoy otra vez un gran partido junto con Diego, que es de los mejores. Sí, Juan ha hecho un muy buen partido. La verdad que Juan ha venido aquí, es un jugador ejemplar en el día a día, es una muy buena persona y para mí es un buen futbolista. Es cierto que lo hablaba con él, pues bueno, el delantero vive del gol, él sabe, como dice ya Peinacanas y sabe de qué va esto. Nosotros confiamos en él, confiamos en Ibran, que hoy no haya jugado y vamos a insistir con ellos. Y creo que es a lo que ellos también tienen que agarrarse, que la confianza del cuerpo técnico la tienen, de sus compañeros la tienen. Y el otro día dejó buenas sensaciones en Urense y hoy ha dejado todavía mejores. Yo creo que el gol llegará, hay que insistir, evidentemente no se hubiera venido bien, como él dice, haber sumado goles. Pero bueno, es lo que hay. Garba metió su primer gol por estas fechas el año pasado, acabó con 7. Y confiamos en seguir, en insistir, en persistir, nunca insistir, como ponemos ahí en el vestuario. De Diego, para no enrollarme, creo que su partido habla por sí solo de lo que ha hecho hoy Diego sobre el campo. Que hablábamos durante la semana que al final el equipo estaba jugando bien, pero lo importante era el resultado. Que eran tres partidos para irnos a vacaciones y sacar estos tres puntos, sea como sea. Además, ha sido buena imagen a través del equipo. Era un día bastante frío para el aficionado, pero al final es eso, que anímicamente el equipo vuelve a verse ahí como una victoria. Sí, sin duda se nos da tranquilidad para ir al próximo viaje, que es un viaje muy complicado, porque es un viaje largo y contra el Racing Villalvez, que está haciendo una primera vuelta. Y bueno, eso es para mí lo más positivo del partido, junto como te decía, con la primera parte. Veremos la segunda, tampoco le decía ahora a Cristóbal sin exceso de detalle, porque creo que el resumen es claro, que hemos jugado un poco ahí con querer que se acabara el partido y eso nos ha penalizado. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir humildes y también seguir convencidos de que podemos dar pasos hacia adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!